Ya, hola a todos, vamos a hacer un queque con nueces y marmoleadas. Vamos a necesitar nuestro bowl, nuestra adquidora que está por ahí, una taza de azúcar, una taza y media de leche, dos cucharadas de margarina, son como 40-50 gramos de milo, 15 gramos de polvo de hornear, dos tazas de harina, 12 huevos, o sea, perdón, 6 huevos, corrección, 6 huevos, y nueces. Ya, aquí estamos echando nuestros huevos, pero mamá tiene huevos. ¿Qué son 6 huevos? Mamá tiene huevos. ¿No puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Sí, pues, a mí mi sobrino me está levantando yo. Estoy apólica. Bien, continuemos el salón. Ya. Ya, nada más, ¿viste? No puedo ayudar, niña. Ya, ya, pues 3 huevos y medio. ¿Por qué? Quítese, cabrón, quítese. 4 huevos y medio. 5 huevos y medio. Y ahí están otros 6 huevos y medio. Ahora vamos a echar un poco de azúcar. Y vamos a batir con nuestra batidada. Vamos a echar un poco de azúcar en nuestros huevos. O los huevos en el azúcar. Ya, bueno, tenemos que batir hasta que la mezcla duplique su ganado. Ahora le vamos a agregar la harina de a poco. Y vamos a ir batiendo con nuestra batidada. Vamos a agregar la harina de a poco. Y vamos a tamizar con un tamizador. Tamizamos, tamizamos, tamizamos. Y mezclamos de forma manual primero. Esto es muy importante porque si apretan al tiro el pum, va a saltar para todos lados de la harina. Tres, 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 tres. Tres, tres. y volvemos a la tamizada y ahora le agregamos los polvos del nido tamizamos, 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 tamizamos tamizamos para tamizar todo lo que está en el tapete ahora volvemos a batir de forma manual para que la mezcla no salga todo es una demostración ahora le agregamos los polvos del nido y ahora le agregamos los polvos del nido aquí nosotros sacamos un poco de mezcla y vamos a agregar nuestro cacao y mezclamos con una brusa mezcla, 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 mezcla mezcla, mezcla, mezcla mezcla, mezcla, mezcla mezcla, 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 mezcla mezcla, 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 mezcla mezcla, mezcla y a ver así para quedarnos café y que ando con los chocolate porque tiene chocolate ya lo siguiente es nosotros ya mantequillamos y ahora echamos nuestra mezcla y ahora echamos nuestra mezcla que toda la mezcla caiga así miren, miren, miren y ahí la partimos con nuestra espátula o sea con otra con eso con el mezquino con el mezquino ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro queque y la vamos a meter al horno que ya está precalentado a 180 grados celsius la vamos a dejar allí por media hora 30 minutos vamos a revisar si ya está cocido por todos los lados por aquí por allá por acá por todos lados y si le falta lo vamos a dejar unos 10 minutitos más eso va a depender de la cocina de cada uno de ustedes si llega a los 180 grados si no todo va a depender de eso y cuando esté listo se lo vamos a dar y aquí lo sacamos del horno como ven ahí quedo marmoleado con las nueces nosotros como vieron en el video anterior en la parte anterior echamos hasta aquí nada más con nueces bueno ahí se nos escapó una pero esta parte es para nuestro para el sobrino de la cocinera que aléxico a las nueces por eso hay más nueces aquí que allá eso ahora lo vamos a sacar del monte para que lo vean una 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 un chino una una un una 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 Gracias.